En Sonzón se realizó la Semana Andina, una serie de actividades en torno a la prevención del embarazo adolescente. El día sábado 23 de septiembre fue la clausura en el parque principal de la Semana Andina, donde a través de diferentes estrategias se informó a la población de algunos riesgos del embarazo a edad temprana. Se celebra a nivel nacional, la idea es que las jóvenes y los jóvenes, porque un embarazo concierne tanto a un hombre como a una mujer, nos demos cuenta de que para todo hay una etapa y una edad, y que es mejor posponer este proyecto de vida de tener un hijo para cuando estemos preparados, tanto física como psicológicamente. La Semana se articuló con otras instituciones, con colegios, con el SENA, con la Universidad de Antioquia, y en cada una de ellas se hicieron diferentes actividades, para que las jóvenes y los jóvenes entendamos y entiendan ellos que es mejor posponer esta idea de tener un hijo hasta que estemos preparados. Diariamente en Colombia nacen 11 niños y niñas de personas menores de 14 años, es alarmante. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Obvio, tenemos que posponer muchas situaciones, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, formarnos, realizar actividades de recreación, de deporte, de salir con los familiares, con los amigos, con los pares, con los compañeritos, porque obviamente ya no va a ser igual, vas a tener que estar cuidando una vida que está bajo tu responsabilidad. La invitación de las diferentes instituciones es a que las familias se informen, a que los padres hablen con sus hijos del tema y busquen asesoría en las entidades de salud. Y hay muchos factores, hay demasiados factores, factores como la parte de educación, las bajas coberturas en la educación, la desescolarización, el consumo de sustancias psicoactivas. Sí, digamos que también es posible pensar en las situaciones de pobreza, son factores que generan dinámicas que van a elevar el riesgo de embarazo en adolescentes. Uno de los factores que también podríamos pensarlo es como la situación de desestructuración familiar, en muchos casos también incide. Entonces la desestructuración familiar genera también dinámicas que limitan la posibilidad de una comunicación clara, una comunicación sana, una confianza para hablar de los temas que los jóvenes necesitan hablar y de pronto van a buscar información a otros lados, por ejemplo en internet, que obviamente bajen a riesgos. Por eso digamos que hoy nos invitan las campañas de prevención del embarazo en adolescentes y semana andina a hablar de, en mi familia, hablamos de derechos, de sexualidad y más. Es decir, el enfoque preciso está en el fortalecimiento de las relaciones familiares para poder desde ahí hacer prevención en el embarazo en adolescente. Las cifras históricas de embarazo en adolescentes en Sonzón han sido elevadas, esto incluso por encima del promedio departamental, de ahí la importancia de la educación sobre el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!